Intervengo no solo en nombre de Canarias, sino de todas las regiones ultraperiféricas. Señor Ministro, siendo consciente de la sensibilidad que tienen hoy en vano dos regiones ultraperiféricas, Madera y Azores, pertenecen a sus Estados miembros, queríamos hoy destacar aquí la necesidad y la importancia del apoyo de los Estados miembros, Francia, España y Portugal, en nuestras reivindicaciones. Seguidamente someteremos a la aprobación de esta Cámara un dictamen donde queremos iniciar un nuevo periodo, un periodo de negociación con la Unión Europea y donde queremos poner en valor las condiciones de nuestras regiones ultraperiféricas. Somos diferentes y merecemos ser tratadas de manera diferente para poder ser iguales. Por eso, y dejándole más tiempo al Presidente de la Cámara, solo quería felicitarlo y reivindicar ese apoyo que sabemos que por su parte lo tenemos en las regiones ultraperiféricas. Muchas gracias.